hola hola amigos hoy estamos en un nuevo vídeo el día de hoy jugar los desastres naturales y bueno comenzamos con el vídeo vídeo ok aparecimos en un mapa vamos a subirnos aquí así vamos a ir acá arriba porque acá arriba es muy seguro claro que sí no si me caí y recibí daño claro si te caes te recibes daño aunque no sé por qué en algunos juegos cuando te caen no recibes daño es cosa de roblox si escuchan eso es que gary está caminando y el gas en el apretar a casa a la fábrica no yo pensé que era o no un volcán activo es el desastre no me tiré del jaja me tiré del del este xd a mi reposito me puse este logotipo para que me identificaran de que soy de méxico sí para que me identificaran de que soy de méxico claro que sí lo siento soy de méxico buenas qué alto qué hombre tan alto o no el volcán está causando muchos problemas no llego no me morí adiós cuando se terminará vaya estamos en la siguiente zona y en socorro el ascacielo malo es enorme vale uuuh se me hace que va a haber una tormenta nooo va a haber una tormenta qué pena me voy a subir hasta 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 más arriba hay alguien que se llama shakira bueno pues ah no sigamos hasta arriba uuuh bueno con las tormentas no creo que vaya a ser una buena idea quedarlos a ver arriba así que me voy a quedar aquí oye señora estás atrayendo a los rayos sal de ahí no jajaja se me cae un rayo jajaja no qué mala suerte oh no la tormenta está causando está causando mucho problema no mentira no está causando nada no me caí ay dios como me acabo de morir esto va a matarla mucho tiempo ok ya terminó ya mencionó los los sobrevivientes y ahora vamos al siguiente mapa las casielos otra vez nada me voy a quedar a mero abajo para que no causan muchos problemas mira un chucky es muy alto yo me voy a quedar acá abajo para no causar problemas bueno si te matas no me importa no no me voy a matar oh no ya empezó la tormenta hola señor no creo que seguro estará ahí afuera mejor me meto bien a ver qué qué es este toca qué es este toca me dan nervios oh no tormenta de arena digo tormenta de nieve es que me confundo ay dios no vamos a morir todos me quedo aquí ay ah 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 ¿dónde voy? ¿dónde voy? voy arriba 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 come come aquí vamos a morir vamos a morir vamos a morir vale vale está me fue poniendo mi vida ay no 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 sé qué hacer no sé qué hacer no 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 perdí no no es seguro no es seguro estará ahí chicos chicos miren está tan nublado que ni siquiera podemos ver nada ay no no puede ser no hay sobrevivientes pues sí todos morimos hola el edificio este me gusta vale creo que este ahora sí es el lugar perfecto para las para las tormentas creo me voy a subir hasta arriba arriba voy a ir acá y me voy a subir hasta arriba espero que no pase nada malo porque también no se mueve uy casi te caes amiga cuidado ok estamos acá arriba hola hola ya no 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 porque me tiré es que se ya enrata las escaleras no no llevo ni una ganada manzana qué es esto manzana no gracias un globo pero también cuesta no no tengo dinero soy pobre f estas son que tienen un montón de manos está volando está volando estoy estoy creo que voy a ganar ah ¿sigues viva? sí miren 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 ahí está Valentina ahí está Pantina ahí ahí está ese puntito bueno da igual hola señor oye porque todos son más altos que yo bueno estas esta es muy que le pasa en el cuerpo bueno estas son yo soy más grande que estas ganó Valentina es la última pero bueno dame además pin pin turut a ver que toca turut 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 pobrecito ángel no lleva ni una ganada llévame me estás pateando como pelota mamá eso es un es un es un lugar nuevo me voy a subir ahí ah no 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 ya ya sé como oye pero esto aquí no recuerda no recuerda ah ya me acuerdo de este bueno más o menos me acuerdo de este mapa por el faro sí me acuerdo pero esto porque tiene una cabeza qué cosa no eso no es una cabeza es un foco aquí estoy arriba a ver ahora ahí estás que voy es que son muy pequeñitos es que ya entré por eso no me viste hola aquí estoy a ver de aquí se me oh no hay fuego creo que no es seguro estar acá tenemos que salir oh no la ciudad se incendia bueno yo voy a estar acá arriba quédate ahí en el faro yo voy a estar acá oye dejen de estar jugando con mi ropa mi ropa no siempre uso la misma ropa oh no se incendia la casa se incendia la casa Valentina se está incendiando el faro se va a caer se va a caer se va a caer te dije te dije que no la aseguro se murió se murió se cayó el faro oh menos mal que me salí de la casa no la ciudad se incendia vamos a morir todos he ganado el tercer lugar y bueno hasta aquí el video de hoy si les gustó dejen like y si quieren una segunda parte pues ya saben aprieten ese botoncito de like y suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita para que no se pierda ningún video y bueno ya no tengo nada más que decir así que adiós adiós